hola buenas a todos aquí espanes killer bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo la predicción del team of the week 31 team of the week con jugadores no sé jugadores interesantes pero que hay algunos que vais a echar en falta seguro que lo vais a decir en los comentarios pero bueno ya sabéis que como siempre el que ve la predicción entera se acaba enterando de por qué lo pongo a tal jugador o por qué no pongo a otros vale vamos a empezar ya en la portería tenemos al leno el portero del baile leverkusen qué bueno deciros antes de empezar que las notas esta semana para una semana que juega toda la jornada de la serie el sábado y la garceta de los por le da tiempo de publicar las notas ahora es kicker la que por primera vez me ha fallado no tenía puestas las notas no sé por qué pero de ningún equipo se ha conseguido ha habido algún fallo entonces no me puedo orientar por kicker esta semana y lo haré un poco tirando de intuición vale la en la bundesliga como digo tenemos al eno el portero del baile leverkusen que hizo ocho intervenciones en el empate a cero del leverkusen contra el baile de munich leí una estadística bastante curiosa y es que el baile de munich lleva cuatro partidos consecutivos sin marcar gol en el campo del baile del baile leverkusen lo cual es bastante raro no para el dominio que tiene el equipo de ancelotti en la bundesliga pero bueno en este caso pues como digo empataron a cero y tenemos ahí como representante por así decirlo del leverkusen al eno que por cierto sería nuevo caminante seguimos con christian zapata el jugador del milán es decir que no tenía pensado meter nada del derbi de la madrina del derbi del milán y el inter porque fue un partido que acabó 22 donde el inter pues hizo una buena primera parte luego el milán sacó el pudo empatar sacó orgullo pudo empatar luego para tener un minuto 98 con un gol de zapata y bueno pues todo por ponerlo a él porque no hay demasiados defensas esta semana me vais a decir seguro filipe pero bueno en el atlético de madrid estado por poner a otro jugador y filipe guardar porque guardarlo porque lleva salió salió el de 88 hace un par de semanas y he preferido reservarme al brasileño y por eso pues esa mezcla de factores hace que zapata esté en la predicción seguimos compañía el jugador del manchester city que volvió a jugar es un juego es un jugador que que se ha llevado mucho tiempo lesionado y ahora pues está volviendo a jugar y marcó uno de los tres goles que le hizo el city al sanderland no al southampton por lo tanto también tuvo y también mantuvo la portería cero la victoria como digo 0-3 del equipo de guardiola y el último central último defensa en este caso de socrates el del dormón que sería también nuevo caminante en caso de que saliera ganó el dormón 3-1 con un golazo muy 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 top de socrates que por cierto lo lo podéis buscar en youtube porque creo que la punta es liga sube en el canal oficial este tipo de vídeos y de golazo lo podéis buscar perfectamente sin problemas y bueno pues con ese con ese golazo y además ganó el partido y tal yo creo que podría optar a obtener una carta una carta de 88 que lo convertiría como digo el nuevo caminante pasamos con messi hizo dos goles y una asistencia y además es que está muy raro está muy rara con messi este año vale porque haciendo mejores partidos no lo sacaron y lo acabaron sacando al final en un partido que hizo dos goles no acuerdo que contra qué rival pero lo acabaron sacando ahí y bueno pues esta semana hizo dos goles y una asistencia y una asistencia contra la real sociedad y a ver aquí hay dos lecturas o sea ella ella puede sacarlo o no sacarlo por muchos motivos a igual no lo saca porque se espera un posible manos de más o algo algo similar o un manos de más en un futuro en la final de copa por ejemplo o yo sé porque por ejemplo todos va a tener seguro y va a ser mínimo de 97 entonces pues no sé esa versión de 96 de messi es un poco que como digo que va a depender de ya yo lo he puesto porque ya sabes que yo me fijo en la estadística y ojo que podría llegar a ser mceo porque en el marca sale de mceo el juez court sale de mceo y en un acuerdo que página era así que sale de extremo así que bueno pues depende la fuente que mirea pues puede salir un mes y de 96 y encima de mceo que vendría bastante bien para para tener variedad en la posición seguimos shakiri el jugador del stop city que marcó otro otro golazo muy buenos goles este fin de semana y además hizo una asistencia en la victoria del stop city por 3 a 1 contra el hul isco que decir de isco que decir del golazo que marcó isco el primero de ellos el segundo fue un buen gol pero el primero fue una barbaridad y casi le sale otro golazo desde el centro del campo regateando hizo un partidazo y con la victoria in extremis del madrid en en el molinón contra la sporting 23 y bueno pues carta cuarto y si no me equivoco para para el jugador malagueño y vamos al final fijaos las estadísticas que tienen más o menos una aproximación pero pero una barbaridad de cartas seguimos con ferreira carrasco vale optado por poner a este que también sería nuevo caminante en vez de filipe hizo dos goles falló un penalti que pudo ser el gato y que ya asegurarse asegurarse la carta pero en este caso pues digamos que con dos goles queda ahí esa pequeña duda yo creo que va a salir seguro pero bueno digamos que no las llevamos todas con nosotros igual eso y eso como digo dos goles de la victoria 3-0 del atlético del atlético de madrid y un posible nuevo caminante pasamos a la delantera tenemos a taubín la mejor noticia de olimpiés de marsella esta temporada está haciendo una grandísima campaña el extremo francés y esta jornada hizo dos goles y una asistencia y obtuvo un 8 el equipo en la victoria del olimpiés de marsella 4-0 contra el sanetien tenemos también a jonas jugador del benfica que bueno lo he puesto más o menos como el sbc un poquillo mejor vale en total vais a notar que es un pelín mejor ya que bueno no sé si ya lo pondrá igual mejor peor no lo sé pero el caso es que metió dos goles de los tres que hizo el benfica para mantener el liderato en la liga portuguesa y aprovechar el pinchazo el pinchazo posteriori del de lo porto del equipo de de casillas en un espíritu santo de estos viejos conocidos en la liga española seguimos guiñac el jugador de tigres que hizo dos goles entre semana hubo jornada entre semana en méxico y luego el fin de semana hizo otro más en 60 victorias de tigres que bueno pues ahí están y guiñac pues que de vez en cuando se deja ver con eso con esos goles y bueno pues ahí lo tenemos ya con media 87 casi casi caminante ya el jugador francés pasamos al banquillo tenemos a kevin trap el portero del psg que hizo siete paradas y dejó la portería 0 en la victoria 0 2 del psg en angers y pongo a él y no pongo a di maría y es lo que os quería explicar porque el equipo le pone un 8 a trap y un 7 a di maría di maría hizo doblete en ese partido los dos no van a salir de eso estoy seguro y yo si tuviera que elegir el turno perdón entre uno de los dos elegiría atrás porque además en delanteros y medio centro vital hay bastantes hay bastantes opciones esta semana así que yo me he quedado con trap y dejó a di maría de momento en esos 3 4 5 jugadores que tienen muchísimas opciones de estar pero no han llegado a colarse la predicción al igual que igual por cierto que no lo vas a ver luego en la predicción hizo dos goles pero como le puso un 7 la gaceta de transport pues también lo dejaba y en stand by en casi entra en la predicción pero no ha llegado a estar digamos que luego si hubiese que elegir del 1 al 25 por higuaín y di maría sería el el jugador 24 el jugador 25 y como pero como nada más como nada más entran 23 por eso no está en la predicción bueno seguimos luisiño el jugador del deporte con una asistencia dejando la portería 0 y recibiendo una grandísima nota de marca que es lo que me ha hecho incluirlo en la predicción ya que es de estos de estos típicos y que se suelen colar por los por buenas notas en los medios de referencia de ea y en españa el medio en el que se fija ya es es marca seguimos serie el jugador del niza que hizo un doblete en la victoria de su equipo por tres tantos a uno como veis una carta bastante equilibrada es muy parecida a canté vale para que os hagáis una idea del tipo de jugador que es y que estaba para los consistentes por ciento consistentes que vais a tener el link en la descripción por si queréis ver los de oro plata y bronce vale en el que si en caso de que seri saque un if mañana pues se eliminaría de los consistentes y entraría otro en su lugar que repito vais a tener en la descripción voy a dejar vale los links a los tres equipos consistentes seguimos ande herrera jugador de magister united que hizo un gol y una asistencia a la victoria del equipo de mourinho en el trafor contra el chelsea por dos tantos a cero muniain que espero que por fin pueda llegar a salir siempre se ha quedado muchísimo muchísimas veces a nada de tener ese if y bueno espero que ya lo consiga el jugador del athletic club de bilbao que hizo un doblete en la victoria 5-1 del athletic club contra la unión deportiva las palmas aduis también lo hizo pero bueno le doy más valor en este caso igual a agua y pero jamón y ahí seguimos con promes y ojo que es un jugador bastante interesante el jugador del espata del esparta de moscú delantero holandés que no hay muchos victoria 2-1 contra el zenith con gol y asistencia de promes es un gol nada más pero ya sabéis no las cosas raras que hace ya muchas veces con el banquillo esta semana las he intentado a ver si a ver si las acierto me tiene un par de triples uno es promes y el otro es este destino berner el jugador del red bull leicich que hizo un gol también y una asistencia en el 4-0 victoria 4-0 del equipo del leicich que recién ascendido tiene toda la pinta de que salvo catástrofe jugará liga de campeones la temporada que viene y bueno pues esta carta que estaría bastante bien sería un shift pasamos a las reservas tenemos a ala el marroquí jugador del estadio la balua de la liga 2 que hizo un doblete la victoria de su equipo por cinco goles a dos joao pedro del cagliari que hizo dos goles sin asistencia también la victoria del cagliari por cuatro goles a cero si no me equivoco y un 8 en la gaceta de los por además nick powell que desde el banquillo hizo un hat-trick en la victoria del swansea del swansea no del wigan atletic en segunda división uno de los tres goles fue de penalti homo y juanfo que este ha empezado ha empezado la tipe liga en la élite serie en la liga noruega la ha empezado en racha hace dos semanas ha con un hit por meter tres goles y ha vuelto a meter otro hat-trick así que se viene un shift para él y si saca otro otro y más que igual lo saca en verano cuando menos liga pues será ya de oro ojo cuidado con este delantero del esta bike seguimos y terminamos ya con marco riquelme el jugador del audax italiano de la del cap del campeonato scotia bank de la liga chilena que hizo tres goles y una asistencia en la victoria de su equipo y bueno pues este es el último de week 31 mañana os voy a anunciar algo muy especial vale en el vídeo que subiré como digo mañana en el vídeo del resumen de futchampions de esta semana os voy a hacer nada más empezar un anuncio muy especial así que bueno espero que estéis ahí viendo mañana el vídeo y os enteréis los los primeros y nada ya sabéis lo de siempre like favorito si os gusta el vídeo en la descripción tenéis mi twitter para cualquier duda o consulta o sugerencia lo veráis tenéis también los links a los equipos consistentes vale a los drafts a los que serían ahora mismo y también la hoja con todos los posibles IF por si tenéis alguna duda de quién debe o no salir y nada un saludo y hasta pronto